Vamos a ir mirándonos a los ojos, porque nosotros somos los compañeros de viaje. Un viaje a no sé dónde. Y os pido que vayáis como él, desprendiéndoos de todo lo que tengáis en la cabeza. ¡Sí, paso! ¡Bienvenido! No es obligatorio tomar, ¿eh? ¡No es obligatorio tomar, eh! ¡Los ven! ¡Los ven! ¡Ahhh! ¿Can I tell you something? Oh, yoo, 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 yoo yoo, yoo yoooo, yoo yoo. ¿Yoo? Mira, que te pongas en el palo, ¡no es lo blanco! ¡¿Yoo? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Puedes soñar, con el arco de copas, que se mueran en el cielo, bajo cielo azul, como el mar del mar del mar. Creo que solo tengo un color salvado, encontrar mis labores, labores de mis labores. ¡Vamos! Sincronización ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.